Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, firman candidatos y candidatas a la Alcaldía de Hermosillo convenio en el que se comprometen a cumplir con una agenda ciudadana, en caso de llegar a la presidencia. Atendiendo el llamado de la asociación Hermosillo, ¿Cómo vamos?, los seis contendientes en la capital se comprometieron a atender temas de seguridad, desarrollo urbano sustentable y servicios públicos municipales, movilidad, desarrollo humano, adicciones, medioambiente y agua, buen gobierno y participación cívica y competitividad de la ciudad. EXPANA DAWJUN 2018 Calificar la nota 0 Rating, Yo Expreso, Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta